Hola. Ya nos saludamos. Sí, es verdad. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué me preguntas? No, porque te noté un poco triste. No, no, para nada. ¿Seguro? Sí, seguro. Escuché recién lo que dijiste Navarra. Ah. Sí, sí. Bueno, cuando me enmalo, ya sabés cómo soy, no puedo parar. Sí, lo sé. ¿Dije algo malo o no? No, para nada. Estabas hablando de la boda. Sí. ¿Tú has con ganas de casarte? Un poco. Mirá vos, pensé que ya no te interesaban esas cosas. No, no me interesan como antes, pero un poco sí. ¿Fausto? ¿Eh? No, es Fausto, no se llamaba Fausto, digo, si te querés casar con Fausto. Sí, sí, se llama Fausto, pero no, no, ya está, se va, se fue. ¿Y vos qué andás con Fran? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué bueno. Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Espera, Junior. Quería decirte que te escucho hablar de querer casarte, de casarte con un chico en cualquier lugar sin que te importe lo que digan los demás y me suena como... ¿Como un demente? No. No me suena como un junior que me enamoró. ¿Ahora sí me reconoces? Sí, ahora sí. Bueno, me parece que yo no tengo que ir para allá porque se ha armado un minuto. ¿Qué haces? Perdóname. ¿Qué pasó? No, perdóname, soy el ponido, ¿por favor? ¡Las! ¡Las! Espera, pará, Junior, pará, pará. ¿Qué pasa? Pará, no está bien lo que estamos haciendo. Pero si vos me besaste a mí. Pero no, no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Te besé porque te extraño, Junior, porque te amo, porque no te puedo olvidar. No, yo no quiero que me olvides también. Pero yo sí necesito olvidarte, porque no te quiero lastimar, Junior. ¿Cómo va? Hola, amor. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Querés tomar algo? Dale, dale. ¿Y si mejor me enseñás a preparar el trago y lo hacemos juntos? Sí, claro, dale. Sí, vamos. ¿Qué pasa que tenés esa cara? Nada, todo bien. Aquí todo bien. Te vi, ¿eh? Estás mal por... Blas. Sí, estoy recontra mal. No sé, siento que pasan los días y cada vez voy a estar peor. Bueno, deberías ir al revés. ¿Eh? Claro, deberías estar mejor, no peor. Con el paso del tiempo deberías afectarlo. Bueno, no sé, el tiempo no está haciendo bien su trabajo. Estoy cada vez peor. Entonces estás hasta la bola, si te pasa eso. Sí, puede ser. Siento que nunca me voy a olvidar de él, nunca, nunca en la vida. Tranquilo, yo... Tenemos... Pero levitado. Problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?